hola y bienvenidos de nuevo al canal un día más estoy muy contentos de grabarles un nuevo tutorial y es del look ya lo vieron en mi instagram está concursando pues para un giveaway con bellísima y jimán aguilar que es una youtuber que vive aquí en mérida entonces como pues iba a ser pues que quería yo entrar a concursar en este giveaway pues de paso les grabo tutorial para que les comparta cómo hice este look que es inspirado en urban runway entonces espero que les guste voy a acercar la camarita y empezamos cerquita y como siempre empezamos con nuestras cejitas pueden ver ya limpié mis cejas vamos a hacer un ojo smokey muy dramático vamos a aplicar un poco de corrector en toda nuestra almendra y lo vamos a sellar con una sombra negrita pero sólo hasta aquí la mitad de esta parte la vamos a dejar libre porque le vamos a aplicar otro color más vibrante sé que a esta parecemos banditas pero no se preocupen antes de sellarlo vamos a difuminar un poco esto con nada de productos sólo una brochita para difuminar vamos a tomar un tono de transición en este caso voy a tomar este cafecillo y lo voy a aplicar en todo lo que ya difuminamos para integrar muy bien el color ahora vamos a sellar y vamos a sellar con sombra negra como les había dicho antes pero sólo del de aquí de la puntita hasta el centro ahora vamos a tomar este color rojo bien y lo vamos a aplicar en la cuenca para una sombra rojita y lo vamos a aplicar en esta parte como para darle luz y llevarlo un poquito hacia aquí abajo y ahumaremos con el rojo de aquí arriba tomaremos nuestro tinta line que siempre ocupó para darle luz a la línea del agua con el mismo pigmento que utilizamos aquí el brillo citó vamos a aplicarlo en nuestra línea del agua así como que vamos a sellar el delineador ahora vamos a limpiar y darle un poco de luz a nuestra ceja con un tono vainilla como pueden ver está un poco desastroso abajo no se preocupen vamos a limpiar muy bien vamos a aplicar rímel tanto arriba como abajo y pestañas postizas ahora aplicaremos corrector base contornos blush e iluminador muy bien ahora vamos a aplicar este color de labios que es como un café noob primero me voy a lidiar los labios con esta tinta line mate de viso en el tono 5 bueno este es nuestro look final espero que les haya gustado muchísimo si no tienen este labial no se preocupen hay uno que es muy parecido de jordana que es el taupe de jordana y es que si idéntico no lo han conseguido entonces este se lo tomé prestado a mi mamá espero que les haya gustado muchísimo les mando un besote muchísimas gracias por seguir suscribiendo y si lo recrean no olviden etiquetarme en mi instagram que es la red social donde estoy más activo que es draw el guión bajo archiva les mando un besote disculpen un poquito que esté a oscuras es que estoy en un mordor en estos momentos y mi lámpara decidió oponirse pero compraré otra les mando un besote nos vemos hasta la próxima adiós